Si quisieran en Niza el 26 de noviembre en Francia cuando sonará esto que vas a escuchar ahora mismo en el Eurojunior. A ver, a ver, a ver. Amote, tantas formas de decirte quiero y grítalas por el mundo entero. I love you, mon amou, je te amo. Eu amote, tantas formas de decirte quiero y grítalas por el mundo entero. ¡Qué bueno! Ole y ole. No, vean los niños cómo son. Si es que tenía que estar Sevilla representada, por supuesto que sí. Esto lo ganamos seguro con estos dos coristas de Mayrera de la Aljarafe, de Araal, aquí además rodeado con todo su pueblo, con su apoyo. Blanca Miralles, Jesús, ¿estáis nerviosos, Jesús Montero? Un poquito sí, un poquito sí, porque da mucha emoción ver a todo tu pueblo apoyándote y tanta gente tan emocionada con nosotros. Pero bueno, ya estamos un poquito acostumbrados. ¿Cómo os enterasteis de que ibais a ser coristas de Sandra Valero en este festival? Pues yo me creía que no me habían cogido porque no me llegaba el correo, pero bueno, refresqué y me llegó. Y cuando me lo encontré, me puse a saltar, chillar, bueno, loco de contento. Imagino que tú igual, ¿no? Sí, yo igual. Yo es que creía que, bueno, como cogieron a Sandra, que todos súper contentos también con ella, ¿no? Porque era nuestra amiga de antes y la conocíamos de antes y estábamos súper orgullosos de ella. Entonces yo ya estaba centrada en Sandra y yo no me esperaba que fuéramos también nosotros a poder vivir esa experiencia. Entonces cuando me llegó el correo, me puse a saltar súper contenta y además también porque los iba a ver a todos. Oye, y además que son dos rostros conocidos de nuestra casa, de Canal Sur, porque habéis estado en Tierra de Talento, además tú fuiste semifinalista, tú también llegaste muy lejos, ¿no? Sí, esa fue, bueno, una experiencia inolvidable para todos porque además el equipo nos arropa mucho y los queremos mucho. Sí, vamos, que os conocemos a la perfección. Mira, estoy viendo aquí la cara de tu abuela, que es que se le va a caer la baba. Por supuesto, es el orgullo más grande que tengo en mi casa. Estaba contando usted que a él le viene de su familia. Sí, de la mía, de la del menos. Hombre, miren, te han cantado todo. Lo que pasa es que no lo ha conocido, han muerto antes de que nace él, pero lo traen los genes. Lo traen los genes, ¿no? ¿Y de quién le viene esta voz angelical a Sandra? Porque me decía, ¿viene de la madre, viene del padre? Bueno, pues ¿de quién le viene? Pues un poco de los dos. De los dos, sí, sí, porque tenemos también nuestras inquietudes artísticas. Oye, pero yo no me quedo sin escuchar. ¿Pero cantan los padres también o qué? ¿Sin escuchar una trucita con tu madre y con tu padre? Que sí, que sí, que sí. ¡Anda! Bueno, bueno, bueno. Me voy a atraco a Manormada. De hecho, es un atraco. Pues, ¿empieza? Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Vamos, 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 es que esto es, claro, cuando tienen los genes, se nota, se nota y mucho. ¿Usted se anima también? La madre, el padre. A cantarnos. A cantarnos. A cantarnos, yo lo acompaño todo lo que tú quieras. Pero a cantarnos, porque tú has dicho que no va a llover y va a llover. Bueno, yo quería despedir este directo, que usted no se va a librar, es adelantándome a las efemérides, Modesto, que en este programa nos encanta adelantarnos un poquito. Así que vamos a terminar cantando. Primer programa en Canal Sur. ¿Cómo es? ¿Cómo suena? Nuestra Navidad. ¡Hombre! ¡Felicidades! ¡Primero del año! ¡Primero del año! Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. ¡Nuestra Navidad en Canal Sur! ¡Felicidades! ¡Muchísima suerte! ¡Gracias! ¡Ya está aquí!